¿Qué significó León Flores Cordero durante su trayectoria política en la vida pública de este país? ¿Qué significó León Flores Cordero? ¿Qué significó León Flores Cordero? En ese mismo periodo fue presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso Nacional. También fue diputado de la Cámara Nacional de Representantes desde 1970 hasta 1984. Y es en ese año donde León Flores Cordero alcanza la presidencia de la República, cuyo periodo culmina en 1988. Uno de sus logros como gobernante fue haber desterrado a los grupos insurgentes que intentaron asentarse en nuestro país. Además, fue alcalde de Guayaquil en dos ocasiones, desde 1992 hasta 1996, siendo reelecto para un nuevo periodo, el cual culminó en el año 2000. Febrez Cordero fue un líder indiscutido a nivel nacional. De hecho, cuestionó el accionar político de algunos gobiernos, como el de Yamil Mawad y Lucio Gutiérrez. Pero la tragedia es que nos quedamos callados y que la gota que derrame el vaso, Dios no quiera, cualquier día, puede generar una anarquía en el Ecuador. Dios no quiera que suceda. Que podremos saber cuándo comienza, pero lo que nunca sabremos es cuándo termina. En el año 2006 vuelve al escenario político para postularse como diputado, alcanzando una votación mayoritaria en el país. Pero por sus problemas de salud, renuncia a la curul parlamentaria. Pese a esto, Febrez Cordero, fiel a su estilo frontal de cuestionar el accionar político del país, independientemente de los gobiernos de turno, seguía generando opinión en el acontecer nacional. En los últimos meses, Febrez Cordero tuvo problemas más serios en su salud, lo que originó que se aleje de la política. Sin embargo, su última declaración pública fue para rechazar la creación de una comisión de la verdad destinada a investigar los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en su gobierno. Lo que a criterio del exmandatario guayaquileño, era un ente creado para perseguirlo. Más allá de espuria e inconstitucional, la comisión es inmoral, porque está dirigida a una persona. Esta fue la última de sus intervenciones en la palestra política del Ecuador. Febrez Cordero muere a los 77 años de edad, con lo cual termina así una historia política, que será recordada por los ecuatorianos. El Ederaliptico Númar 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 Tarana P Latino Y Númar